El camarada Héctor Rodríguez Bueno, mamá, antes de dar lectura, en primer lugar queremos agradecer la presencia de Faustino, miembro fundador de la Juventud Comunista de Venezuela y que siempre, cada vez que tenemos esta ocasión de conmemorar un año más de la fundación de nuestra organización, el camarada Faustino, tiene a bien participar de este espacio y recordarnos a cada momento cuáles son las tareas que debe asumir nuestra organización. Saludar a la representación, el cuadro del Comité Central y del Grupo Político del Partido Comunista que están presentes, a las delegaciones de las regiones que pudieron asistir y muy especialmente a todos y todos los camaradas que han hecho posible, después de meses de trabajo, el inicio de esta segunda edición del Festival Nacional Joven Guardia. Un sueño que construimos hace muchos años, en el 2009, 2008, que pudimos concretar y realizar en el 2012, que nos propusimos regularizar cada dos años y dos años después estamos llevando a cabo la segunda edición de este festival con un nivel de desarrollo mucho mayor y que debe convocarnos a trabajar, no con tres meses de antelación, sino con mucho tiempo, hasta un año de antelación, en la preparación y desarrollo de este que debe ser el más importante espacio político-cultural de la juventud venezolana. ¡Que viva la juventud comunista de Venezuela! Caracas, 18 de septiembre del 2014 En este mes de septiembre, nuestra gloriosa juventud comunista de Venezuela arriba sus 67 años de lucha, conservando intacta su característica alegría, rebeldía y combatividad. De nuestra historia, los jóvenes comunistas debemos asimilar las enseñanzas que nos permitan estar a la altura de los desafíos actuales. Hoy más que nunca, es necesario retomar nuestra capacidad de construir movimiento juvenil patriótico, antiimperialista y revolucionario. Nuestro perfil de vanguardia, de lucha de las masas juveniles por las conquistas de sus aspiraciones colectivas. Nuestro carácter de escuela de los más aguerridos y audaces jóvenes revolucionarios. Pero también fortalecer nuestra condición de cantera forjadora del futuro del Partido Comunista de Venezuela. Este aniversario, los jóvenes comunistas lo conmemoramos en el marco de la segunda edición del Festival Nacional Joven Guardia. Lo que no es un hecho fortuito, sino el cumplimiento de la resolución de nuestra organización de hacer del Festival Joven Guardia un gran evento político, cultural, juvenil y nacional que puede estar a la altura de los exigentes objetivos conmemorativos de una organización con tanto peso histórico y al mismo tiempo con tan gigantes perspectivas en la lucha futura de la juventud venezolana. Se trata, por tanto, de construir una fiesta que crezca cada año y se convierta en la más importante actividad político-cultural-juvenil del país. Centro de discusión y debate amplio de los temas que inquietan a nuestros jóvenes. Espacios para revivir con las nuevas generaciones el trascendental papel histórico cumplido por la juventud comunista de Venezuela a lo largo de su historia. Y medio para difundir nuestras propuestas políticas que nos permitan seguir profundizando las luchas de la juventud por sus derechos y el socialismo. Hoy, los pueblos del mundo padecen las desastrosas consecuencias de una no arremetida del gran capital. La budización de la crisis del sistema capitalista a escalas mundial es la causa de la agresiva, ofensiva y guerrerista que dirigen las potencias imperialistas y la precarización cada vez más alarmante de las condiciones de vida de las masas trabajadoras en el mundo. La lucha desenfrenada entre las potencias por hacerse del control de los mercados, recursos energéticos y zonas geográficas de influencia que les permiten recuperar a escala mundial el proceso de acumulación de sus capitales amenazan con desatar una proliferación peligrosa de nuevos conflictos bélicos y dar al traste con el derecho de los pueblos a la soberanía y autodeterminación. El capitalismo muestra así sus síntomas de agotamiento histórico asumiendo un carácter cada vez más reaccionario e insostenible. Se demoraron los mitos que los ideólogos burgueses se ocuparon de difundir ampliamente luego del triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética referentes al advenimiento de la paz y prosperidad para nuestros pueblos con la victoria del capitalismo. El fling del bloque socialista no significó la llegada a un periodo de paz y progreso para la humanidad. Todo lo contrario, los conflictos armados y padecimientos de los trabajadores se han intensificado en la misma medida que crecen las insaciables y criminales ambiciones de la burguesía mundial. Esta realidad confirma lo que históricamente hemos señalado las fuerzas comunistas. El sistema capitalista y las contradicciones que engendran son las causas de la guerra y el empeoramiento de las condiciones de vida de los pueblos. Por tanto, mientras perviva como sistema dominante no será posible conquistar una paz real y duradera y mucho menos podrán resolverse los flagelos que condenan a los trabajadores a vivir en difíciles condiciones de subsistencia. Las tensiones generadas por los imperialistas en el este de Europa, los países del Medio Oriente y América Latina que ponen hoy en grave riesgo la paz mundial es la expresión de la necesidad de los grandes monopolios de hacerse del control del territorio de utilidad estratégica para sus afanes hegemónicos. Los imperialistas no dejarán de insistir en sus propósitos globales de dominación. En este sentido, se hace indispensable duplicar los esfuerzos del movimiento comunista internacional y las juventudes antiimperialistas para contener esta nueva amenaza contra la paz y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Debemos destacar que la crisis capitalista no solo engendra el peligro de la proliferación de la guerra imperialista sino también hace emerger nuevamente las amenazas del fascismo como instrumento y faceta del capital monopólico para doblegar y ahogar en sangre la lucha de los trabajadores que en el mundo resisten la ofensiva del capital. Pero también para derrocar y detener de forma violenta los procesos de cambio progresistas en países no subordinados a los dictámenes de las grandes potencias. Así vemos resurgir de la mano del gran capital y bajo su auspicio y protección la lacra del fascismo en el mismo momento en que la crisis reanima la lucha de las masas trabajadoras y con ella el crecimiento del prestigio y el liderazgo del movimiento comunista a nivel mundial. Hoy más que nunca estamos plenamente persuadidos que la derrota definitiva del capitalismo y la construcción del socialismo comunismo es la única garantía de conquistar un mundo de paz, justicia social y progreso para la humanidad. Solo una nueva sociedad basada en la liberación de las fuerzas productivas, de las odiosas ataduras, de la gran propiedad privada y la mezquina ganancia capitalista podrá encaminar a nuestros pueblos a su futuro promisorio. Para esa lucha debemos ganar y comprometer las energías de la heroica juventud venezolana. Apoyados en el profundo conocimiento de las particularidades, de la realidad y particularidades del proceso histórico venezolano, debemos luchar con fuerza para abrir reales perspectivas socialistas al proceso bolivariano y convertirlo en un referente victorioso para la clase obrera del mundo. Las masas trabajadoras, el movimiento juvenil y estudiantil revolucionario y en general el pueblo explotado de nuestro país cuenta con una tradición de lucha excepcional y condiciones históricas favorables para alcanzar la victoria sobre el enemigo de clase y hacer posible el triunfo de la revolución socialista. Indudablemente no será una tarea sencilla. Las fuerzas del capital cuentan con un importante poder. La grosera acumulación y enriquecimiento de una élite empresarial a costa de los usufructos de la renta petrolera ha fortalecido el peso y hegemonía del capital y así su capacidad para boicotear el proceso de cambio y explotar en mejores condiciones a las masas trabajadoras de nuestro país. La crisis actual del modelo capitalista, rentístico e improductivo de nuestro país amenaza con hacernos retroceder no solo en las conquistas alcanzadas por el pueblo trabajador en 15 años de transformaciones progresistas sino también en la propia orientación del proceso bolivariano. Las dificultades que hoy padecemos como consecuencia de la profundización de la crisis del capitalismo dependiente solo beneficia a las ambiciones del capital. La productividad, el estancamiento de las fuerzas productivas y el fraude de las importaciones y asignación de divisas causa principal de la inflación, escasez y desabastecimiento son las características de un mecanismo de acumulación adoptado por la burguesía nacional y transnacional para apropiarse de la mayor tajada de la renta que genera la actividad petrolera. El crecimiento del poder de los capitalistas en Venezuela coloca en evidencia la completa subordinación de la actual estructura del Estado a sus intereses así como los altos niveles de corrupción y complicidad en elevados niveles de gobierno y administración pública. Por eso, no podemos hablar de profundización revolucionaria hoy sin colocar en el centro de nuestros objetivos la superación del modelo económico capitalista dependiente por medio de la completa liquidación del poder decisivo del capital en nuestro país. En esta perspectiva, los jóvenes debemos luchar por profundizar el proceso de cambio conquistando una nueva política de profundo contenido patriótico y revolucionario. No se trata de generar un tránsito de modelo capitalista rentístico a un capitalismo productivo, ilusión que históricamente ha sembrado la burguesía y los oportunistas en la masa trabajadora en cada época de crisis. Nuestra propuesta persigue sentar las bases para la derrota total del régimen burgués y su superación por el modo de producción socialista. Los jóvenes venezolanos tenemos una gran responsabilidad con el futuro de nuestro país y el curso del proceso bolivariano. Incrementar nuestros niveles de organización y conciencia para participar de las luchas de forma decisiva es un objetivo necesario. Por eso señalamos que son tareas fundamentales de nuestra juventud hoy construir un movimiento juvenil de carácter patriótico, antiimperialista y bolivariano para hacer frente a la remetida imperialista, la amenaza del fascismo y adelantar las tareas de profundización del proceso de cambios. Luchar por conquistar una educación de calidad al servicio de las necesidades de desarrollo del país y del pueblo que supere el actual sistema de enseñanza diseñado para asegurar la continuidad del actual modelo económico capitalista dependiente. Necesitamos una educación pública y gratuita que sirva a los objetivos de apuntalar la soberanía nacional, desarrollar las fuerzas productivas y abrir perspectiva a la construcción de la sociedad socialista. Es indispensable en el ámbito universitario superar la tutela jurídica del puntofijismo y aprobar una nueva ley de educación universitaria que responda a las necesidades de las transformaciones revolucionarias de la sociedad. Debemos incrementar cada vez más la organización, conciencia clasista y capacidad de combate de la juventud trabajadora. Luchar por conquistar nuestros derechos en un empleo donde no sean reconocidos los derechos laborales fundamentales. En esta dirección es necesario conquistar el reconocimiento de los derechos de los jóvenes en la principal ley laboral de nuestro país, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Para ello debemos agrupar y movilizar a la juventud trabajadora en torno a la exigencia de la reforma puntual de este instrumento legal para que sea incorporado el capítulo de los derechos laborales de la juventud trabajadora. Todas estas batallas deben sumar al esfuerzo orgánico que se exprese en la conformación de un bloque popular y de izquierda capaz de incidir con su lucha en la construcción de una nueva correlación de fuerzas favorable a los objetivos y misión histórica de la clase trabajadora. En esta dirección debemos jugar un papel importante, debe jugar un papel importante nuestro trabajo en el movimiento cultural y artístico. Por eso reiteramos nuestra aspiración de hacer el Festival Joven Guardia el más importante referente político-cultural de la juventud patriótica y antiimperialista. Es un festival para reanimar las fuerzas juveniles revolucionarias, para juntar voluntades, para sumar fuerzas y hacer crecer cada año y crecer cada año en nuestra influencia política. Nuestros festivales deben ser también un esfuerzo para rescatar y resaltar el inmenso aporte de los comunistas en el movimiento cultural mundial latinoamericano y venezolano. Es incuestionable la labor de los comunistas para desmontar la cultura y el arte del pedestal inalcanzable donde lo ubica el capitalismo y transformarla en herramienta para el impulso de las grandes transformaciones sociales e instrumentos de liberación del pueblo trabajador. Recordar figuras como Alí I, Pablo Picasso, Máximo Gorky, José Saramago, Diego Rivera, Pablo Neruda, Oscar Niemeyer, Mercedes Sosa, César Rengifo, Gabriel Bracho, entre muchos otros militantes comunistas, son los más sólidos ejemplos que en el mundo y en Venezuela los comunistas son vanguardes y referentes en el impulso de la cultura y el arte para la liberación. Hoy, uno de los más grandes retos que debemos asumir los jóvenes comunistas es construir un poderoso movimiento cultural al servicio de la liberación de nuestros pueblos. Un movimiento que propenda a la liberación intelectual de los trabajadores, que agrupe y reúna a los más avanzados de la cultura juvenil para combatir los falsos modelos subordinados al capital. Un movimiento rebelde, insurgente, crítico y combativo al servicio de la emancipación de la clase trabajadora y para combatir en el campo de la cultura y las ideas, las ideologías y valores atrasados del orden capitalista. ¡Viva el segundo Festival Joven Guardia! ¡Viva! ¡Viva el 67 aniversario de la Juventud Comunista de Venezuela! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias.